Ya nos encontramos otra vez en Battlefield 1 y el día de hoy toca abrir Battle Packs Vamos a abrir los Battle Packs, tengo bastantes ya que tengo dos semanitas juntando Battle Packs Tenemos en fragmentos no tenemos absolutamente más que 10 puntos Vamos a contarlos, tenemos 8 Battle Packs, Revisión San Valentín, Revisión 15 todavía tengo uno, serían 9 Un Battle Packs superior serían 10 y tengo 4 Battle Packs de Winter Update de la actualización de invierno Vamos a empezar abriendo primero que nada por los últimos no por la Revisión 15 banda El cual teníamos por ahí por salir la de para el tanque gigante este tono de dos oros Vamos a ver que nos llega a tocar banda vamos a abrirlo y nos tocó un especialito Un especialito para comenzar para el revólver M1870 Agregamos al inventario porque no lo teníamos y vamos a abrir los de San Valentín Vamos a ver que nos depara este San Valentín, tenemos por ahí para el tanque ligero El Tropic y tenemos por ahí el modo metálico de lienzo metálico para el tanque que parece como zapato, caja de zapato Tenemos otro el Koenig también para el mismo tanque, tenemos por ahí dos diseños de avión El Orange and White para el avión, tenemos uno para el diseño de artillería para este camión de artillería Y tenemos varias armas, vamos a ver, vamos a tratar lo posible que nos toque por lo menos el del avión Primer Battle Pack especial Para la pistola Ya tenemos este artículo, vamos a descartarlo Vamos a ver si nos toca pieza de puzzle, algo, 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 no hay nada banda Siguiente Battle Pack, revisión San Valentín Algo para vehículo, que es lo que me gusta traer Otro Battle Pack especial Tenemos por ahí para el 8 de autocarga banda, ya lo tenemos Vamos a descartarlo Y estamos por ahí consiguiendo fragmentitos para poder comprar otro Battle Pack Siguiente Battle Pack, otro especial Nuestro tercer Battle Pack para la MG15 Ya lo tenemos también banda, todo esto de este De esta revisión, casi ya lo tenemos todo Siguiente Battle Pack, abrimos el siguiente Battle Pack Denme algo bueno banda, por favor, algo bueno, algo bueno, algo bueno Otro especial Otro especial, otra vez para otra pistola También ya lo tenemos banda Vamos a descartarlo Madre mía, todos estos repetidos Todos estos repetidos Siguiente Battle Pack, denme algo Un especial, un destacado Un especial, un destacado Otro especial Para la pistola, que también la tenemos M1912 Ya lo tenemos también, eh Madre mía, todos repetidos No hemos conseguido absolutamente nada Perfecto, pieza de puzzle Descartamos por 270 Muy bien Llegamos a tener por ahí 430 fragmentos Siguiente caja, siguiente Battle Pack Vamos a ver Otro especial Madre mía, vaya Día de San Valentín Con todo repetido Bueno, para la Lewis Agregamos al inventario Que esta no la tenemos Primero arma que tenemos Para la Lewis Color oro Bañada en oro Y bueno Tenemos un legendario Madre mía Diseño para la pistola M1914 Agregamos al inventario Porque no la tengo Siguiente Battle Pack Revisión San Valentín Denme En este último denme algo bueno Otro especial Madre mía Otro especial más Para ocho de autocarga Ya lo tenemos Descartamos Descartamos este artículo Oh, miren nada más Tenemos por ahí este Aumento al escuadrón Descartamos Por 270 También descartamos Descartamos Perfecto Vamos a abrir primero que nada Las Battle Pack normales De la actualización de invierno Al cual tenemos por ahí El tanque platino El Silver Victor Para el tanque ligero Avión de ataque Tenemos el Rey Dicey Para cabrón de artillería Tenemos Por ahí otro parezado Para el tanque gigante Para el Mark B Concubina Para el Mark B Y bueno Parece que tenemos todo ¿No? Sería todo Todo de lo normalito No alcanzo a lograr Ver algo más Y puro bueno Puros este Skin para las armas No lo especial Lo raro Sería lo de los tanques Tenemos un especial Para una pistola C96 Ya la tenemos Descartamos Como ven Todo 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 Lo llegamos a tener Con estas últimas Llegamos a tener Vamos a ver Siguiente Battle Pack Tenemos Otro especial Madre mía Que día Que día de hoy Para el revólver Ya lo tenemos M1870 Madre mía Ya lo tenemos También Todo lo tenemos El día de hoy Todo repetido Y la verdad No sé si gastarme Los fragmentos No sé si convenga Gastarme los fragmentos Podríamos ganar Para el camión de artillería Para el tanque ligero Tenemos para el Rusia 1897 Que me alcanza a gustar El revólver Número 3 También me llega a gustar Y tenemos para el Seguir Rigotti Que también se ve Realmente bastante fantástico Como legendarios Luego tenemos Por ahí Armas blancas Para el automático 12G Y luego para la Seguir 1906 También Revolver número 3 También se ve bastante blanco Para la Lewis También se ve muy bien Y tenemos Casi puros blancos En destacados Entonces vamos a tener Por fuerzas Una arma blanca O una legendaria Destacado Perfecto Tenemos Una arma blanca Para la 12G Automático Agregamos al inventario En su mayoría Todo el destacado Es pura arma blanca Para los legendarios Muy similares Entre oro y negro Otro especial Para el Seguir Rigotti No lo tengo Agregamos al inventario Y bueno Último battle pack Superior Regalado Por el acceso premium Vamos a ver Nos toca Un puno Para no manches Vean que pistolita Agregamos al inventario Potenciador de experiencia Descartamos el potenciador Y bueno banda Yo creo Yo creo Yo creo Aquí vamos a dejar Este Este video Porque se viene Próxima revisión El día de mañana Revisión 16 Si no me equivoco Sería revisión 16 En esta revisión 16 Posiblemente Nos lleguen a meter Por ahí Este Más Para vehículos Vamos a ver Cómo llega La revisión 16 Y si no Vamos a esperar Revisión 17 Donde ya llegarían Los franceses Y todos estos fragmentos Me gustaría gastármelos Pero ya dentro De el ejército francés Que lleguen a salir Los tanques Los aviones Por ejemplo Para el caguagen Este tanque Para el charce 2 Camuflajes Entonces imagínense Estaría realmente Bastante impresionante Entonces vamos a dejar Los fragmentos Para aquellos franceses Que lleguen a salir De aquellos tanques Vamos a ver Este Ahora que salga Manda Y bueno Espero les haya gustado Este video Como ven Todo especial Todo repetido Solamente conseguimos Dos armas Legendarias Dos o tres Armas legendarias Un Episodio Realmente Bastante Bastante Malito Bastante malito Y bueno Espero les haya gustado Este video Recuerden dejar su like Ya saben Cualquier comentario Se agradece bastante Y nos vemos En el próximo video De Abriendo Battle Packs Abriendo B B B B Gracias por ver el video.